bueno aqui estan las regaderas aqui se baña uno ahi estan los chamacos luego haciendo sus cosas bueno vamos a ver aqui esta el paño que les habia mostrado la otra vez ahora es de dia es un cascadero de agua hoy en el agua parece un riachuelo aqui no tiene puertas como pueden ver no tienen puertas asi que pues agarra la aguilita casi siempre y ahi esta toda la cochina guacala de pollo o mas bien guacala de de uno bueno ahi tambien esta el escurridor de agua bueno vamos a ver por la ventana mejor esto chido alla afuera bueno eso es todo por hoy gracias 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 gracias